Yo diría un ser humano excepcional, una joven, a pesar de su poquedad, muy responsable, muy dedicada a sus hijos y a su familia, trabajadora, humana, con disposición de ayudar a todos, entregada a sus hijos, a su familia, a su madre, a sus hermanas, a sus amigos. Trabajadora al cien por ciento, excelente ser humano. Yo siempre vivía señalando, la había amenazado. La había amenazado y la vivía acechando, como se dice. Me ha refutado eso, sí, es cierto. ¿Cómo reciben ustedes esta triste? Bueno, triste. Triste y apenado por la pérdida de un ser tan valioso. ¿Dónde soy yo? ¿Cupidio Barrio? Quiero con Adjusté, como se dice. ¿Te gustó? ¿La creación del mundo? ¿Cuánto le dieron? ¿Cuánto? ¡Suscríbete!